Este es su programa, El Ángel de tu Salud. Conozca el maravilloso universo de las plantas medicinales y el naturismo en voz de especialistas herbolarios y médicos tradicionales. Con ustedes, Rodrigo Mondragón. ¡Comenzamos! Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenos días. Con ustedes, Rodrigo Mondragón, La Voz del Ángel de tu Salud. Con el gusto y placer de siempre. Vamos a platicar acerca de los dolores corporales por traumas emocionales. Bien, traumas emocionales, hay dolor, dolor corporal, dolor físico, hay dolencias. Para entender cuáles son las causas del dolor y de los males comunes a consecuencia de traumas emocionales, y para tratarlas correctamente, hay que comenzar por recordar cómo funciona el cuerpo y cómo puede alterarse su fisiología. Bueno, el organismo tiene salud cuando los líquidos corporales fluyen libremente por el cuerpo. Es decir, cuando los sistemas circulatorios no tienen obstrucciones a su paso. Sistema linfático, todo transita adecuadamente, todos los líquidos, pues, van a cumplir sus funciones de visitar los órganos, de visitar las células, sin que nada interfiera. De este modo, las células de las estructuras corporales de los órganos pueden recibir los elementos nutricios, transportar la información nerviosa, la información hormonal, y asimismo puede aprovechar para eliminar los productos tóxicos. Cuando las estructuras corporales pierden su normal movilidad, se generan tensiones, se generan obstrucciones en esas vías circulatorias. Por lo tanto, los nervios se comprimen o se irritan. Eso produce dolor. Es un dolor irradiado, un adormecimiento, un dormiqueo. Sencillamente, todo deja de transitar de manera eficiente en lo que se refiere a los líquidos corporales. La obstrucción de los sistemas circulatorios. Acuérdense que los sistemas circulatorios sirven para eliminar y para depurar. Hay sistema circulatorio linfático, pero también hay venoso. Bueno, cuando se obstruyen estos sistemas, pues eso va a impedir la limpieza del cuerpo. Va a favorecer, tristemente, la acumulación de toxinas en los músculos, en las articulaciones. Además, hay órganos, si tenemos al hígado, a los riñones, a los pulmones, al intestino, que se encargan de la depuración y eliminación. Y que si no están funcionando bien, se van a acumular las toxinas. Y eso va a alterar los sistemas orgánicos y va a favorecer la contractura muscular. Va a favorecer los dolores articulares. Veamos cómo comienza este proceso. Digamos, cuando el cuerpo recibe un trauma, hablemos de traumas emocionales. Pero también hay traumas físicos, ¿no? Algún accidente, algún golpe, alguna caída. También hay, entonces, traumas físicos que se van sumando a lo que estamos charlando, a lo que estamos platicando. Una alteración orgánica. También hay un trauma emocional. Hay que recordar lo que es un trauma emocional. ¿Qué es un trauma? Pues es una respuesta emocional. Puede ser un evento terrible como un accidente, un abuso sexual o un desastre natural. Cualquiera de esas cosas suman, ¿no? Entonces, se dice que la persona traumatizada, o sea, la persona que está sintiendo esas diversas emociones, pues tanto inmediatamente después del evento como a largo plazo, no se le ha quitado. Se siente todavía traumatizado. Se puede sentir como abrumada, indefensa, conmocionada, o puede tener dificultades para procesar sus experiencias. Ahora hay que recordar que el trauma, entonces, pues causa síntomas físicos, como los dolores, ¿no? Dolores corporales, o sea, dolores en todo el cuerpo. Entonces, una vez sabiendo esto, cuando el cuerpo recibe un trauma, ese impacto, ¿no? Esa sorpresa negativa, pues va a alterar la movilidad de sus estructuras. Sí, el impacto, ¿no? Fuerte, ¿no? Entonces, se avisará al sistema nervioso central y va a enviar el sistema nervioso central mensajes de alarma, o de defensa, o de rechazo, o de ataque, a los sistemas corporales. Esta información se va a materializar en forma de aumento o disminución del tono muscular. Es lo que produce contracturas, tensiones, o aceleración o bloqueo del tono del sistema neurovegetativo. O sea, se altera el funcionamiento de las vísceras, de los órganos, de las glándulas. Y así aparecen los primeros dolores, los primeros síntomas. Como todas las estructuras corporales se hayan envueltas y comunicadas entre sí a través de membranas de tejido conectivo que se llaman fascias, la afectación de movilidad en una de las estructuras, pues va a repercutir en las otras. Va a generar circuitos de información alterada, que son los que conforman los patrones traumáticos, que eso es la base del dolor, la base de la enfermedad crónica. Y tristemente, pues esas disfunciones de los tejidos quedan guardadas en la memoria del sistema nervioso central hasta que no atendamos, hasta que no resolvamos la persona entonces que va a estar padeciendo. Por los síntomas y signos de dolores corporales, por traumatismos emocionales, los cuales no asocian, ¿no? Pues tenemos que asociar para resolver y tener un tratamiento certero, ¿no? Bueno, en resumen, las dolencias corporales relacionadas con traumas emocionales, que a menudo se denominan somatización o bien somatización psicológica, ¿sí? O sea, cuando ya nos duele físicamente el cuerpo con un trauma que ocurrió recién apenas o hace decenios, o sea, muchos años, pero sigue el dolor, sigue la molestia, no se quita, intentamos todo, no se resuelve. Entonces la somatización, o sea, que nos duele al cuerpo, ocurre cuando las emociones y el estrés psicológico se está manifestando en síntomas físicos. Entonces hay que atender, desde luego, el plano físico, pero principalmente, ¿qué? La cuestión emocional. Por fortuna, en las plantas se puede utilizar, con acierto, para atender emociones negativas, postrantes, dolorosas, se puede utilizar sus acciones terapéuticas de las plantas. Si influyen, si trabajan, si resuelven. Algunos ejemplos de dolencias corporales, que pueden estar relacionadas con traumas emocionales, vamos a ver cuáles son. ¿Cómo se presentan? Pues hay dolor de cabeza. El estrés emocional crónico, pues puede desencadenar dolores de cabeza que se llaman tensionales, o también migrañas. Hay dolores musculares y tensiones. El estrés puede causar tensión muscular, espasmos, dolores en el cuello, en los hombros, en la espalda, o quizá en otras áreas del cuerpo. Incluso puede haber problemas gastrointestinales que no logramos resolver, porque la causa, pues subyace exactamente en un problema emocional. Y estamos nosotros empastillándonos para atender una cuestión gastrointestinal que no se resuelve, se prolonga. Ahí sigue. El estrés emocional puede afectar el sistema digestivo. Puede causar síntomas como dolor abdominal, aunque también diarrea y estreñimiento. Incluso hay problemas con el sistema cardio circulatorio, o sea, problemas cardíacos. Estamos hablando de un estrés prolongado por emociones no resueltas, que aumenta el riesgo de enfermedades cardíacas. ¿Por qué? Porque provoca palpitaciones, provoca dolor en el pecho, o bien hipertensión arterial, o sea, se eleva la presión arterial. ¿Cómo atender esto? Atendiendo el problema emocional. ¿Cómo lo atendemos en herbolaria? Con las acciones terapéuticas que tienen las plantas. Las plantas tienen acciones tales como, pues, relajantes nerviosos, tónicos nerviosos, neuroprotectores, se protegen las neuronas también, hipotensores, bajar la presión. Claro que hay energésicos para los dolores, pero no vamos a ir ahí como una acción primaria. La acción primaria es la causa, la raíz, lo que está enterrado. Eso es lo que hay que sacar. Porque incluso la persona puede tener problemas de la piel. Un estrés emocional por emociones que no se han manejado apropiadamente puede empeorar, o puede desencadenar afecciones cutáneas, ¿no? Como el acné, la psoriasis también, o el eczema. ¿Cómo se siente la persona? Fatigada. Tiene agotamiento mental. También físicamente la persona está exhausta. Es lo que le lleva a una sensación casi permanente o constante de fatiga. Siempre está cansada, no puede más. Incluso puede haber problemas respiratorios, porque aparece la ansiedad y este tipo de estrés. Eso causa dificultades respiratorias como hiperventilación, que es la sensación de la falta de aire. Uno está jadeando, ¿no? Buscando ingresar oxígeno, lo cual no logramos si nos vemos hiperventilados. Todo eso es muy importante y hay que tomarlo en consideración, porque incluso la persona no duerme bien. Tiene dificultades para conciliar el sueño o para mantenerlo. O sea, se despierta constantemente o antes de tiempo. Además tiene insomnio, pues, con esto de que no duerme bien. Pero aparte, como es un problema emocional no tratado, tiene pesadillas frecuentes. Imagínense cómo se levanta la persona alterada, nerviosa, agitada. Revive eventos que tiene que dejar desde luego atrás. Tenemos que resolver, pero le falta la fuerza, la voluntad, la energía suficiente. El apoyo que nos van a dar las plantas. Puede tener la persona trastornos alimentarios, comportamientos alimentarios poco saludables, como la sobreingesta emocional. O bien, al contrario, la restricción alimentaria extrema. Eso nos lleva a trastornos alimentarios como la bulimia o la anorexia. También en el plano sexual aparecen problemas, porque se pueden manifestar estos traumas emocionales en disfunciones sexuales. Una disminución del deseo sexual o dificultades para alcanzar el orgasmo. O dolor durante las relaciones sexuales. En algunos casos las personas pueden experimentar síntomas neurológicos que nos explican. Decimos síntomas neurológicos inexplicables. Pero bueno, sabemos que hay explicación. Mientras no conectemos lo que nos sucede físicamente con un trauma que ocurrió, no sé, en mi infancia y que ahora ya tengo edad, mucha edad de distancia, pues no asocio. Pero ahí radica el problema. Porque yo siento entumecimiento, debilidad muscular, incluso temblores, convulsiones. Eso está bien relacionado con los traumas emocionales. Hay que atenderlo como un problema emocional que hay que resolver. Sabemos que nos cambia el apetito también. Hay esa situación, ¿no? Hay un aumento o bien una pérdida. Y esto tiene que ver con nuestro peso. De pronto pesamos bastante, ¿no? Porque hay un aumento de apetito, hay una pérdida de peso cuando comemos poco. Hay una apetencia. Tengo problemas con mi concentración, con mi memoria. Eso claro que afecta la capacidad de una persona para realizar sus tareas cotidianas, su trabajo, ¿no? Que tiene que desempeñar. Pues vamos al corte y regresamos. Bien, continuamos. Bueno, hay que atender este tipo de padecimientos de forma oportuna. No hay que dejarlo al tiempo. Se complica. Además puede haber consecuencias, ¿no? Y sobre todo hay que tomar en consideración que habrá que evadir, habrá que evitar. Los factores que inciden en las dolencias por traumas emocionales, hay que valorar la naturaleza del trauma. Porque eso desempeña un papel crucial. Traumas más intensos o prolongados tienen más impacto, es más significativo en el cuerpo y en la mente. Habrá que ver la edad en que ocurrió el trauma. Los traumas que ocurren en la infancia o adolescencia tienen un impacto particularmente duradero. Interfiere, ¿no? Con el desarrollo emocional, con el desarrollo cognitivo normal. También a veces hay que considerar los factores que llamamos genéticos y biológicos. Muchas de las veces ya hay una predisposición genética que influye en cómo una persona va a responder a la situación, cómo va a dejar atrás el trauma emocional. Hay gente que tiene mucha susceptibilidad e inmediatamente desarrolla síntomas físicos como respuesta a esos eventos emocionales traumáticos que no ha logrado resolver. Tenemos que pasar por la fase de afrontamiento, ¿no? Una estrategia de afrontamiento. Eso se tiene que utilizar para lidiar con el trauma emocional, para que no afecte a la somatización, o sea, al dolor físico. La represión de emociones, la negación o la falta de habilidades de afrontamiento saludables pueden contribuir, pues, a que tenga una somatización, o sea, dolor en mi cuerpo. Pero tenemos que apoyar. Las plantas nos brindan un apoyo muy especial. Nos brindan la energía, la motivación, las sustancias biológicas que necesita el cuerpo para, pues sí, tener la contención de la situación y el afrontamiento. También hay factores culturales, claro. También influyen en cómo una persona experimenta y manifiesta un trauma emocional. Pero bueno, finalmente lo que buscamos es resolver, ¿no? Atender, evitar ya el dolor físico. Y para esto tenemos que utilizar nuestros recursos, nuestras plantas. Porque de lo contrario, pues, podemos tener consecuencias de no atender esos traumas emocionales. ¿Cuáles pueden ser? Pues hay un agravamiento de los síntomas físicos que ya mencionamos. Si no se tratan estas situaciones emocionales alteradas, es probable que empeoren con el tiempo. Va a aumentar el dolor, la incomodidad o la disfunción física. Puede haber un deterioro en la salud mental. Si los traumas emocionales no resueltos pueden contribuir al desarrollo o empeoramiento de los trastornos de salud mental. O sea, puede aparecer la depresión, la ansiedad, o lo que se llama el trastorno de estrés postraumático. Puede haber trastornos de la personalidad. Puedo tener problemas también en mis relaciones interpersonales. Las personas que no solucionan sus traumas emocionales adecuadamente van a tener dificultades en sus relaciones personales. También en las profesionales, ¿verdad? También en contacto humano. Porque hay cambios en su comportamiento. Cambios, desde luego, en sus emociones. Por lo tanto, su capacidad para conectarse con los demás. Puede haber un aumento del estrés crónico. Si no seguimos un tratamiento para resolver. Pues se mantienen los niveles elevados de estrés crónico. Esto va a contribuir a los problemas de salud física y mental. ¿Cuáles son? Hay que recordarlo. Las enfermedades cardíacas, gastrointestinales. O ese agotamiento del cual ya quiero librarme, ¿no? Porque la verdad, ni descansando, ni vacacionando, ni durmiendo todo el día, dejo atrás el agotamiento. Sigo con él. Acuesta siempre. Bueno, eso es lo que hay que quitarse. Sentirse frescos, ligeros, ¿verdad? Para poder continuar esta vida tan hermosa. Porque si no se presenta la incapacidad para funcionar, esos síntomas físicos, esos síntomas emocionales que no estamos tratando, van a interferir significativamente con la capacidad de una persona para realizarse, trabajar, mantener relaciones saludables. Se va a aislar. Se aísla la persona. Se aísla socialmente. Se aleja de sus amigos, de sus familiares. Eso exacerba el problema. Dificulta más la recuperación. En fin, está con nosotros Sinue que nos platique con qué podemos atender esta situación emocional que se nos escapó de control y que nos está afectando en el plano físico, provocándonos dolencias. Adelante Sinue, bienvenido. Lo hacemos con mucho gusto, maestro. Y sí, cuando estamos hablando de emociones, en la herbolaria inmediatamente pensamos en una flor. Porque sí, las flores atienden de manera directa las emociones. Aquí, una excelente opción en una flor que tenemos es la tila de trompillo. La tila de trompillo, podemos observar que es una de las plantas más apropiadas cuando lo que queremos atender es una consecuencia, un dolor, un trastorno ocasionado por el estrés, por la emoción, la melancolía, la tristeza. Entonces, nosotros podemos observar al momento de recibir un ramo de flores, la actitud de la persona cambia, se alegra de manera inmediata. Lo primero que hacemos es buscar el aroma, así de forma natural buscamos oler esas flores. Y ese simple acto de identificar el perfume de la naturaleza alimenta nuestra alma. Y lo curioso es que ese perfume, ese aroma, se debe a los aceites esenciales presentes en las flores, que ya desde milenios hemos nosotros utilizado sin saber a las flores como un relajante nervioso. Muchos herbolarios conocemos al aceite esencial como el alma de las plantas, su ser, la energía que armoniza, que tranquiliza, que aporta serenidad y calma. Ese es el caso de la tila de trompillo, ¿verdad? Se utiliza la flor. En este caso la vamos a consumir todavía aprovechando más sus bondades, sus propiedades. Y si nosotros observamos los efectos terapéuticos del aceite esencial de la tila de trompillo, es sorprendente que coincida a la perfección con las acciones que necesitamos para atender a la persona que sufre de ataques de ansiedad. A la persona que no puede dormir, que no concilia el sueño, que por tanto estrés presenta dolores de cabeza, dolor de cuello, dolor de nuca, trastornos que a la persona no le permiten desenvolverse de manera natural. Entonces vamos a utilizar la flor de tila de trompillo por esos aceites, esos efectos relajantes nerviosos que cambian la química del cerebro para bien, permiten un pensamiento sereno, un descanso profundo y aleja al mismo tiempo muchas dolencias, muchos desvelos, pero también esas repercusiones, esos efectos físicos que tiene el cuerpo a razón de emociones pues intranquilas, alteradas, ¿verdad? Como puede ser la presión arterial elevada. Cuando una persona se le dispara la presión arterial, sufre de taquicardias, el corazón late más rápido, más fuerte, pero todo eso ya identificó que esa razón de esos momentos en que usted se siente triste, se siente enojada, se siente ansiosa, que bueno, ya identificó, es una hipertensión reactiva, ¿verdad? Sí, se activa con las emociones. Bueno, vamos a tomar entonces tila de trompillo y elegemos el riesgo de ese infarto, esa posibilidad de que se presente algún infarto, que se presenta un desgaste acelerado de nuestro cerebro, porque el cerebro también se desgasta, se acaba cuando nuestro pensamiento está muy acelerado. Nos alejamos también de comportamientos compulsivos, la persona que ya su comportamiento es diferente, ya la persona se vuelve muy agresiva o de repente vemos que se refugia en los alimentos, en la comida, en el azúcar, después se arrepiente, ¿verdad? De esos atracones de comida. Bueno, en ese caso vamos a tomar tila de trompillo, también para alejarnos de la dependencia de alguna droga. Sabemos que es muy difícil mantenerse, pues sí, en esa decisión de alejarse del cigarrillo, de alejarse del alcohol, de alejarse de alguna droga que tengamos presente. Bueno, pues entonces vamos a darle más fortaleza, más entereza a nuestro cerebro. Decisión con flor de tila de trompillo, ¿verdad? La alteración del sistema nervioso va a alterar todas las partes de nuestro cuerpo, todos los sistemas, ¿verdad? Lo observamos con una persona, tiene trastornos digestivos, un dolor estomacal, un estreñimiento, una diarrea a razón de esas emociones. Bueno, una excelente opción para trastornos digestivos es la tila de trompillo. Elimina ese dolor estomacal, esas agruras, esa acidez. Esto también porque además de tener aceites esenciales, contiene fitocompuestos llamados musílagos, que son como gelatina que recubre a nuestros órganos para que no tenga ese dolor. Esa úlcera también es cicatrizante, ¿verdad? En el estómago, en el intestino. Bueno, aumenta perfectamente el movimiento intestinal para que no haya estreñimiento y además de todo, también favorece a glándulas que participan en la digestión, como el hígado, ¿verdad? Es una planta latila de trompillo que favorece mucho el efecto colagogo, permite la circulación del líquido biliar para que haga su trabajo a nivel digestivo de poder digerir grasas y proteínas, moléculas pesadas para la digestión. Bueno, hay que mejorar, acelerar la digestión, vaciar el intestino, desinflamarlo y todo eso lo logramos con tila de trompillo. Además, funciona como una planta pectoral, sí, favorece, tonifica las vías respiratorias. Personas que tienen problemas con asma, problemas de mucha tos frecuente, tos nocturna, viene recuperándose de alguna enfermedad bronquial, ¿verdad? Esas personas que a lo mejor cocinaron con leña, con humos, estuvieron en trabajos con muchos humos y ya esos pulmones se ven muy menguados, muy débiles, podemos utilizar con toda calma, con toda seguridad, tila de trompillo. Una planta que además se puede utilizar en niños, una persona, un niño que tenga ese principio de asma, una tos, bueno, la podemos tener en casa para inmediatamente prepararle una infusión de tila de trompillo y dársela para mejorar mucho vía respiratorias. Ahora, hablando de debilidad, la debilidad del corazón. Las personas que ya tienen el corazón crecido, insuficiencia cardíaca, esas personas que ya se libraron de un infarto, pero que el corazón sí quedó muy débil. Tenemos que darle fortaleza a ese músculo cardíaco para que pueda recuperar esa buena circulación, para que la presión arterial se estabilice y para que la persona pueda hacer actividades físicas sin un esfuerzo considerable, verá retomar el control de esa actividad física, entonces podemos tomar tila de trompillo. Una planta tónica, ya decíamos, del corazón, pulmones, digestión y cerebro, principalmente para esas personas que sí tienen problemas con las emociones, es la recomendación de hoy, tila de trompillo, Rodrigo. Vamos al corte, regresamos. Bien, continuamos, estamos nosotros platicando acerca traumas emocionales que afectan bastante a nuestro organismo, como consecuencia mucho dolor, en todo el cuerpo, ¿no? Nos duele. No encontramos la razón, pero es esta, por supuesto. Solicite sus fórmulas. Si puede, apóyanos con un correo electrónico donde vamos a enviar la fórmula, una vez que la fórmula que usted solicitó ya esté elaborada para mandarla rápido. Bien, nuestra fórmula, la que elaboramos en el transcurso del programa, la colocamos directamente en nuestra página, para que ahí en la página, cuando usted ingrese, encuentre la fórmula que necesite, la del día y otras más. De esta manera, puede usted compartir, o sea, enviar a un amigo, fórmulas que él no tenga o que él necesite para que atienda su salud de manera eficiente. O bien usted misma puede adquirir fórmulas en la tienda en línea para usted y para los suyos, para que le lleguen directamente hasta las puertas de su hogar. Con la ventaja de que el envío no cuesta, el envío no tiene costo, entonces esa es la ventaja. La página para que usted la visite, anotamos la dirección de la siguiente, www.lavosdelangeldetusalud.com.mx www.lavosdelangeldetusalud.com.mx Bien, le recuerdo que también puede comunicarse a través de Twitter con arrobalavos-delangel arrobalavos-delangel o puede comunicarse a través de Facebook el Ángel de Tu Salud México y le recuerdo que si quiere escuchar la repetición del programa en la noche a las 9 de la noche pues puede hacerlo a través de Internet y puede escuchar la repetición a las 9 de la noche le doy la página www.lavosdelangeldetusalud.mx www.lavosdelangeldetusalud.mx Bien, aprovechamos para mencionar a nuestros patrocinadores Centro de Asesoría Herbularia en Avenida México Tenochtitlan antes Puente de Alvarado Avenida México Tenochtitlan número 42, segundo piso despacho 204 Colonia Tabacalera justo a un costado del Museo de San Carlos 2 o 3 calles del Metro y del Algo Metro Revolución teléfono anotamos para pedir informes 55-5703-0943 55-5703-0943 La Línea de Ayuda Herbularia La Línea de Ayuda Herbularia es para que si usted no puede salir de casa llame a este teléfono que le voy a indicar para que pida sus fórmulas para usted o para los suyos incluso envío de fórmulas a su domicilio anota el teléfono Línea de Ayuda Herbularia 55-57-64-5950 55-57-64-5950 de 9 de la mañana a 6.30 de la tarde de lunes a sábado Tienda en Etzahualcóyotl, Estado de México Calle Groyeta de Colón, número 12 Esquina con la Avenida Adolfo López Mateos Colonia Evolución Teléfono 55-17-10-5475 Recuerde 55-17-10-5475 es el teléfono y para mayor referencia el establecimiento queda a un costado de la papelera Gutiérrez La atención es de lunes a sábado de 9 a 7 Centro de Asesoría Herbularia en Tlalnepantla Tlalnepantla, Estado de México Calle Zahuatá, número 224 primer piso en Tlalnepantla a media cuadra de Mercado Filiberto Gómez entre Río Lerma y Emilio Carranza y a una cuadra de Bodega Orrera Teléfono 55-55-65-72-47 55-55-65-72-47 Tienda en Cuautitlán de Romero Rubio Mariana Escobedo, número 209 Colonia El Huerto Mariana Escobedo, número 209 Colonia El Huerto a espaldas de la catedral a cuatro cuadras del tren suburbano Estación Cuautitlán Teléfono 55-58-72-31-10 55-58-72-31-10 Cuautitlán de Romero Rubio Bien, momento de elaborar nuestra fórmula que es para dolencias por traumas emocionales dolores de cabeza dolores de cabeza tensionales o bien migrañas tensión muscular espasmos dolores en el cuello en los hombros en la espalda y en otras áreas del cuerpo se presenta dolor abdominal a veces diarrea a veces estreñimiento palpitaciones dolor en el pecho o hipertensión arterial en la piel acné psoriasis o eczema esa sensación constante de fatiga hiperventilación o sensación de falta de aire dificultades para considerar el sueño o para mantenerlo entumecimiento debilidad muscular temblores a veces convulsiones bien, la fórmula entonces anotamos tila de trompillo barbasco rosa de castilla sésamo acasóchil palo de sol nuevamente tila de trompillo barbasco rosa de castilla sésamo acasóchil palo de sol mezclamos las plantas juntas por partes iguales ya mezcladas una cucharada sopera para un hito de agua 10 minutos de hervor se toma después de cada alimento ahora los suplementos hipericón maca peruana con vitamina E bromelina con papaina taurina nuevamente hipericón maca peruana con vitamina E bromelina con papaina taurina estas cápsulas una de cada una se toman antes de cada alimento una de cada una antes de cada alimento suplemento adicional para fortalecer el sistema inmune y también para desde luego coayuvar con esta fórmula utilizamos el ixir con noni el ixir con noni clave 1807 clave 1807 se toma un vasito dosificador en la mañana levantarse y otro vasito dosificador antes de acostarse o sea dos veces al día en la mañana levantarse un vasito dosificador otro vasito dosificador antes de acostarse esto es diariamente bien vamos al corte regresamos bien vamos ahora a dar respuesta hacer fórmulas a las personas que nos hablan bien telefónica vamos a elaborarles precisamente su fórmula herbal para que se atiendan de manera bondadosa de manera correcta así que iniciamos buenos días con quien hablo buenos días buenos días mire llamo por de parte de la señora irene mariscal lo que pasa es que ella tiene bueno quien me habla mi nombre es graciela bien graciela soy tu hija si graciela dame los datos de tu mamá que edad tiene mire mi mamá tiene 80 años si y mide unos 60 si y pesa 60 kilos ahora si dime cuáles son sus malestares sus dolencias o enfermedades mire en lo principal que ella está preocupada le llamamos porque este tiene angina de pecho y tiene las las arterias tapadas y le van a le quieren hacer un cateterismo si que más y ella es muy muy este pues le tiene mucha fe a usted y que amable pues quiere a ver si si le da una fórmula pues este para que se le destapen para que no le tengan que operar como ve si vamos a hacerle la lucha por supuesto que si se puede con que están tapadas las arterias pues no no le di no le dijeron nomás le hicieron un estudio le dijeron que tiene arterias tapadas este lo que le dijo no tiene no tiene este colesterol no colesterol no no tiene azúcar si tiene hipertensión solamente bueno hay hipertensión si bueno tiene también una hernia inguinal y hace mucha pipí en las noches se levanta mucho orinar bueno que otra cosa este dice también que tiene la bacteria pylori le salió tiene la bacteria pylori y tiene dice que le duele mucho los huesos y en especial las rodillas bueno que otra cosa si pues eso sería doctor lo más bueno vamos anotando la fórmula y muchas gracias de nada con gusto utilizamos lo siguiente utilizamos gorongoro luego utilizamos cardamomo colombo lengua de ciervo hierba del perro ahora sí la fórmula consta de gorongoro cardamomo colombo lengua de ciervo hierba del perro llantén indio mezclamos las plantas juntas por partes iguales ya mezcladas una cucharada sopera para un litro de agua 10 minutos de hervor lo va a tomar después de cada alimento suplementos hongo linsi crisantelo con taurina ginseng indio y utilizamos también lecitina de soya fue lo siguiente entonces hongo linsi crisantelo con taurina ginseng indio lecitina de soya de tres cápsulas una de cada una y se toman antes de cada alimento me dio gusto atenderte continuamos atiendo a la siguiente persona buenos días con quien hablo buenos días buenos días con quien tengo el gusto con el señor bernardo cruz ochoa otra vez tu nombre fuerte bernardo cruz ochoa bien adelante bernardo te escucho tengo 82 años 82 años si 68 kilos si unos 68 de altura si malestar presión alta presión alta si hace más de un año que me siento mareado constante sentado estoy bien pero caminando camino como borracho todo tembloroso nervioso tembloroso y desesperado si también tengo zumbido en los oídos si luego mire recibí un golpe hace mucho tiempo no sé si será por eso de que no no sé del mareo porque ya he tomado dos dos tratamientos ahí con ustedes si si pudiera darme un tratamiento un poquito más fuertecito si lo hago con gusto la presión sigue alta entonces la presión sigue alta sigue un poco alta a veces me la checan así donde voy a consulta y a veces sale de 150 160 bueno si este mire también este tengo pensamientos muy funestos y pues yo pienso que es depresión no sé qué y me siento muy agotado sí comprendo y también también tengo glaucoma y catarata sí pero no hay diabetes pues mire la última vez hace un año me chequé yo la glucosa y salió de laboratorio salió de 107 la glucosa bueno y siempre que me la checo de piquetito sale de de 100 de 100 de 102 108 pero de ahí vuelve a bajar sí comprendo todo bien entonces la catarata y la glaucoma sí la luz veo nublado sin gafas veo como manchas oscuras manchas oscuras que se mueven ajá luego la digestión mal todo me cae mal tengo gastritis y hernia indinal sí eso me orienta bien también fíjese que en la noche no descanso no descanso bien no duermo bien amanezco todo dolorido y estoy muy desesperado en la mañana y no no me quiero levantar porque me siento muy débil sí pues yo pienso que es todo doctor gracias le comentaba con gusto con gusto te atiendo si no te preocupes entonces lo siguiente vamos a elaborarla utilizamos teotomí catarinilla suelda con suelda cabezona de río también vamos a utilizar también carape y agregamos mano de mono ahora sí veamos teotomí catarinilla suelda con suelda cabezona de río carape mano de mono mezclamos las plantas juntas por partes iguales ya mezcladas una cucharada sopera para un hito de agua 10 minutos de hervor se toma después de cada alimento suplementos ahora ácido oleico con vitamina B12 aceite de olivo acaí y utilizamos también mango africano fue así ácido oleico con vitamina B12 aceite de olivo acaí mango africano una de cada una antes de cada alimento me dio gusto atenderte bien ya nos vamos muchas gracias por su atención muchas gracias por su compañía y si no es muchas gracias por tu participación como siempre es un placer me despido con una frase de Oscar Wilde si quieres enfurecer a tu enemigo perdónalo hasta luego que estén muy bien este fue su programa el ángel de tu salud 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 escúchenos de lunes a viernes por esta estación el ángel de tu salud 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 el ángel de tu salud